Hola, 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 ¿cómo están compadre? Les habla de nuevo, sí, 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 su compadre César Matute, saludos para toda la banda y que viva el rock and roll, así es, el América ya está ubicado en la primera posición de la tabla general, con 22 puntos, derrotó a Mazatlán 3 a 1 con goles de Diego Valdés, un golazo, después Henry Martín, la bomba, otra vez volvió a anotar, máximo goleador hasta el momento del América y también del fútbol mexicano. Y yo lo veo en la delantera en Qatar 2022 y después Cáceres, un 3 a 1, dominante en América y pues ahí está, estamos viendo ya una realidad en el América que este equipo está para cosas grandes en el fútbol mexicano y ojalá, ojalá logre el título 14, que es el que todos nosotros los americanistas estamos deseando. Así es que compadres, el América ahora se va a enfrentar a Tigres el próximo sábado en la jornada 12 de la apertura 2022. El América sigue invencible, la aplanadora amarilla está de veras derrotando a los equipos y yo veo que este equipo ojalá, ojalá sea campeón del fútbol mexicano. Si es mi compadre, sí, 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 César de Matute, saludos. Saludos. Gracias, el que salió de mi jugada. Muy pocas veces he llevado mate a los uruguayos. Muy pocas veces. ¿Qué haces? Un par par, ¿no? ¿Esto, miren? No, pará. ¿Qué haces la digestión, ¿no? Yeah, muy bueno. Más de dulce. Yo también. Más de dulce empecé. A chumerío, ¿no? ¿Eh? Sí, vamos con la abuela. Esa imagen no la tenemos nunca, lleva tomando mate. Me podés criticar, ¿sabes? Me podés criticar, ¿eh? No. Tengo algunas fotos. ¿Los tomo un poco? Pero bueno. Ah, era, güey. Pará, pará, pará. Vamos a invitar al otro charrúa. Bienvenido al más grande. Somos América. El matute es americanista. Aquí puedes seguir todo tipo de noticias del equipo más grande de México. El Club América. Somos América. Somos América. Somos América. Somos América. Somos América. Somos América.